Bueno, estamos para la parte final de esta conversación con Henry Lamo Jalup. Aquí hay Lulifer Rivero. Buenas tardes. Para saber qué ha pasado con la carta revocatoria que debe dar Tivisay Lucena, ya comentaste sobre ese tema. Damián, ¿por qué la Asamblea no le pide la partida de nacimiento al presidente Maduro? ¿Por qué no van a investigar ese caso? Bueno, mira, dos cosas, ¿no? Bueno, me voy a referir a esto de la partida de nacimiento y la doble nacionalidad. Materia que hemos manejado en la Asamblea Nacional con extrema prudencia y suma responsabilidad. Pero primero quiero decirte antes, porque hablábamos del sector militar, que yo soy miembro del Consejo de Defensa Nacional, del CODENA, y le he pedido al presidente por carta que me convoque. Tiene tres años que no lo convoca. Habla de emergencia, de crisis, de invasión, de guerra, de estado de excepción, etc. de peligro en la frontera, y no convoca el CODENA, Consejo de Defensa Nacional, presidente, convócame, porque yo soy miembro de eso, de ese consejo, que alguna propuesta podría tener para ver si usted acoge alguna de ellas. También decía en el anterior negro que había medios conspirando. Que diga José Vicente Rangel que medios están conspirando. No lo dijo Diosdado Cabello. Ah, Diosdado Cabello. Bueno, que diga Diosdado que medios están conspirando. Para ellos es conspirador todo el que nos diga que ellos quieren, lo que ellos quieren. El problema es que quieren seguir presionando a los medios, y están. Les ponen una pistola en la cabeza para comprarlo. A todos los medios privados los quieren comprar y les ponen una pistola en la cabeza y la escopeta siempre de esa cosa que se llama CONATEL. Quienes la lista ha invitado porque publicaste esta noticia. Una cosa soviética. Bueno, ok. En cuanto a la nacionalidad de Maduro, miren, nosotros recibimos dos denuncias en la Asamblea Nacional. Una me la consignaron en mi despacho, Enrique Aristigueta Granco, el doctor Petida Costa y la periodista Nitu Pérez Osuna. Sin pronunciarme, leí la carta con mucho respeto y la mandé para la Comisión de Política Interior, que es donde esa denuncia debería tener investigación y causa. Asimismo, hubo una denuncia del ciudadano Pablo Medina, con soportes o investigaciones hechas por el exdiputado Walter Márquez. Ambas se quedaron ahí, bueno. No ha habido respuesta de ningún tipo. Y no la va a haber. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En los próximos días, le prometo a la gente que nos está escuchando, que la directiva de la Asamblea Nacional va a hacer un emplazamiento público al presidente de la República sobre esta materia. Porque no es posible que frente a esta situación de crispación, que si no tiene partido de nacimiento, que si tiene doble nacionalidad, el presidente no diga nada. Si tiene partido de nacimiento, señores, pida al alcalde de eso. Aquí está mi partido de nacimiento. A mí me piden la mía, aquí está. Doble nacionalidad no la tengo, yo solo soy venezolano. Ahora, ¿por qué él no aclara eso? ¿Por qué no lo dice de una vez? ¿Por qué le sigue dando alimentación a los rumores que conspiran contra su propia estabilidad? Entonces tú dices, o no tiene la partida o tiene doble nacionalidad. Bueno, la Asamblea Nacional, la Junta Directiva, en los próximos días le va a hacer un emplazamiento al presidente en estos términos. Y de paso, una materia que hemos tratado con mucha prudencia para que no crea la gente. Que es que no queremos pedirle la partida o que nos da miedo. Lo hemos hecho por prudencia porque sabemos que esto es una materia de altísima sensibilidad y hemos querido ser sumamente responsables en esto, como lo hemos sido en todas las materias que han pasado a nuestra consideración. Nelson González, ¿será que en la cuarta los presidentes de la extinta Corte Suprema de Justicia eran independientes o pertenecían a las tribus adecocopellanas? Bueno, yo lo que le puedo decir es una cosa. Vamos a examinar el currículum de aquellos y de estos. A ver si usted consigue magistrados express. A ver si consigue magistrados que no cumplieran con los requisitos que establecía la ley. Mire, tan funcionaba el poder, el Tribunal Supremo de Justicia como poder independiente, que desaforaron al presidente Carlos Andrés Pérez, le abrieron un juicio y tuvo que desincorporarse de la presidencia de la República. Y en esa época, este que está aquí, era jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, con mayoría en ambas cámaras, y a solicitud al presidente Pérez, aún a sabiendas de que la sentencia era una especie de emboscada judicial, levantamos la mano y aprobamos, repito, con aprobación del presidente Pérez, el desafuero y que fuera sometida a juicio y elegimos un presidente transitorio. Roque Castro, sabemos que el TCJ anula y anulará toda la ley aprobada por la Asamblea. ¿Qué van a hacer para resolver este problema? Ya se lo responde. Nosotros seguimos cumpliendo con nuestro deber. Haga lo que haga el Tribunal Supremo, haga lo que haga el CNE, haga lo que haga el Poder Ejecutivo Nacional. Ah, ok, por otros comentarios por aquí. La N, bueno, este es otro tema por aquí. Conversando con... ¿Qué habla este señor si Carlos Andrés Pérez era colombiano? Dice Pandicas. ¿Cómo que era colombiano? Carlos Andrés Pérez lo acusaron de colombiano, inmediatamente se halló su partido de nacimiento. Incluso en una oportunidad, en su primera campaña electoral, en su primera presidencia, hubo una denuncia hecha por un periodista de Puerto Cabello, que se llamaba Ángel Caranwilken Pérez. Lo demandamos judicialmente y se tuvo que retractar. Y además presentamos la parte de nacimiento de Carlos Andrés, que lo acreditaba como venezolano, nacido en Rubio, distrito junín del Estado de Taché. The future is here, se llama este twittero. Dice, ¿por qué todavía no ha designado la Asamblea Nacional a los dos rectores del CNE? ¿Qué hay que hacer para agilizar el revocatorio? ¿Corre el tiempo? Bueno, ya le hemos dicho todo lo que estamos haciendo para agilizar el revocatorio. Bueno, ahora para quedarse ahí, los rectores del CNE, los que son sustituibles, porque se les venció el periodo, están echando mano de una argucia de que si su nombramiento salió en la Gaceta de no sé cuál fecha o de tal fecha, para quedarse ahí. León Aguilar. ¿Está con Henry Falcón o con Rodríguez Torres? Con los leones del Caracas. Otros comentarios por aquí, ya hay temas muy repetidos. Hay temas bastante repetidos sobre las cosas que ya tú respondiste, Henry. Pasa que se me pegó aquí esta cuestión. Ahora, con respecto a la agenda para los próximos días y para los próximos meses, ¿cuáles son las...? Estamos anunciando, tenemos muchísimas leyes, mira. Ah, por cierto, fíjate, el bono que aprobamos, que la ley que acabamos de aprobar, el bono del Cestatí, que a las personas de la tercera edad, bueno, el gobierno se paró a decir que esa ley era inconstitucional, etc., es una tremenda torpeza. 20 días de petróleo son suficientes para pagar esta ley. Mientras tanto, le acabamos de regalar 1.300 millones de dólares más a Cuba y gastando un platán, no sé qué cantidad, en comprar más fusiles y más tanques, etc., etc. Pero bien, tenemos una gran cantidad de leyes. Estamos terminando los informes, las hemos querido todas consultar. Algunas tienen carácter orgánico y tenemos que votarla con las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea en cada sesión, etc. Pero se estaba trabajando con mucho afán. Yo, Luis Navarillo, ¿qué pasó con los diputados de Amazonas? ¿Cuándo se van a integrar al Parlamento? Bueno, fíjate, esa es una buena pregunta. El CNE tramposo este informó en todos los casos de impugnaciones, menos de los diputados de Amazonas. Ahí no informa nada. Y entonces el tribunal dice, no decido porque no tengo el informe del CNE. Pero además, además, ya han pasado más de 30 días que la sala electoral ha debido decidir ese caso y callado, no decide nada. ¿Por qué no reforman el COP para acabar con la delincuencia, el Código Orgánico Procesal Penal? Eso es importante para el país. Mucha impunidad, dice Cobra Roja Patriota. Bueno, hay una reforma pendiente del COP, pero no se olvide, en todo caso, que esa reforma del COP no tiene nada de raro que el Tribunal Supremo de Justicia diga que no la podemos modificar porque el COP, como tiene que ver, el Código Orgánico Procesal Penal, como tiene que ver con el funcionamiento de los tribunales, de acuerdo a esta interpretación cloacal de la sala constitucional, solamente ellos pueden modificar el Código Orgánico Procesal Penal y la asamblea no. Henry, ya cerrando, ¿fue un error de tu parte? ¿Fueron dos errores de tu parte? Primero, decir lo que dijiste a NTV, anunciar lo que hiciste, y luego lo de sacar los retratos de Maduro y de Chávez y de Bolívar. Para nada, para nada, para nada. Mira, el abuso no fue sacar los retratos, el abuso fue meterlos. Ahí no puede haber retrato de ningún presidente vivo ni muerto, y no puede haber ninguna imagen profanada del Libertador, sino la imagen del Libertador que en vida, el Libertador dijo que guardaba con su persona la más grande exactitud y semejanza, que es el retrato del peruano Gildecastro de 1826, y ese es el que está ahí. Y mientras yo sea presidente de la Asamblea Nacional, es el único que va a estar ahí. ¿Tú aspiras a ser el sucesor de Maduro? Por favor, de esto, para nada. Aquí el sucesor debe aspirárselo por elección, no por un madrugurazo. Es que además la situación constitucional es la siguiente. Si Maduro en este momento cesa por algunas causas que estén establecidas en la Constitución, entra el vicepresidente. Con esto incluso le quitamos algunas perversidades y embustes que están diciendo de Maduro para abajo, que yo estoy compilando para ser presidente de la República, porque si él se va, llegó yo. Presidente, vea su constitución. Si usted se va ahorita, porque decía renunciar, ojalá le hiciera el favor a Azuela, ¿quién entra por cesación absoluta del presidente? El vicepresidente durante 30 días y elecciones. Ahí no entra a presidir el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, gracias Henry. En Ramos Alup, presidente de la Asamblea. Gracias por venir al programa. Esperemos que se produzca otra invitación. Bueno, por supuesto que sí. Gracias al presidente de la Asamblea Nacional, en Ramos Alup, y a ustedes los dejamos en compañía de Brújula Internacional, con Julio César Pineda. Hasta mañana.